Oh Señor Jesús Para ti no hay nada imposible Para ti no hay nada imposible Para ti no hay nada imposible, para ti Y si usted yo hermana del cielo, oh Señor Para mi peces tu multiplicaste, oh Señor El buen Lázaro resucitaste, oh Señor Y un milagro para mi yo quiero, todo lo cual es Para ti no hay nada imposible, para ti Para ti no hay mal que incontentas, para ti No hay mal que incontentas, no Para ti no hay nada imposible, para ti Nada es posible No hay problemas ni enfermedades, para ti Para ti, para ti No hay divorcio ni no en la calle, para ti Para ti, para ti Ya no alcancen ni siquiera ni males, para ti Y no, 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 no No hay tormenta ni calamidades, para ti Y todo lo puedes Y todo lo puedes Nada imposible, oh no Pero no hay problemas ni enfermedades, para ti Y todo lo puedes Para ti no hay nada imposible, para ti No hay nada imposible, para ti Para ti no hay mal que incontentas, para ti Y todo lo puedes 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 No estoy en mi corazón, vaya aquí bailar Nada más nada es para, oh no Nada es posible